Fíjese que hace como una media hora allá por el centro me asaltaron y me quitaron mi dinero para regresarme a mi pueblo. Pues igual, si no tienes la oportunidad o la posibilidad de poderme apoyar con una monedita para mi pasaje, igual no sé si me puedo apoyar con un taquito o con algo para desayunar. Lo siento mucho por lo que te pasó, pero... Hola, buenos días, señorita. Perdóname que le interrumpas su desayuno. Pero fíjese que hace como una media hora allá por el centro me asaltaron y me quitaron mi dinero para regresarme a mi pueblo. ¿Cómo crees? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo se fue? Es que la verdad yo iba caminando por una calle de un mercado, un mercado de independencia, algo así. Y en una callecita más adelante me salió un chavo con una navaja. La verdad no me dañó ni nada, pero ni siquiera alcancé a comer. Apenas iba a comer algo para regresarme a mi pueblo porque me vine desde las 4 de la mañana. Yo pasé a Acapula y compré unas ollitas y de ahí ya me vine para acá, para Morelia, para vender las cosas. Pues no había desayunado nada, ni comido nada. Entonces, pues igual, si no tienes la oportunidad o la posibilidad de poderme apoyar con una monedita para mi pasaje, igual no sé si me puedo apoyar con un taquito o con algo para desayunar. Lo siento mucho por lo que te pasó, pero ¿cuánto cuesta tu pasaje de autobús? Mi pasaje está en 200 pesos para allá. Y pues yo traía dinero de lo que había vendido, pero me quitaron todo. Entonces, pues no tengo posibilidad o nada. Me quitaron celular, cartera. O sea, traía un celularcito de esos de los cacahuatitos, para estar en contacto con mi amano y con mi papá. Pero pues hasta eso me quitaron, o sea, bendiga gente, o sea. No, no te preocupes. Yo no sé qué van a hacer con ese celular, no les sirve para nada. Y a mí sí me sirve, para mi trabajo. Me imagino que fue muy difícil para ti, pero no te preocupes. Ahorita te pido algo para comer, puse a sentarte para que comas algo. Me va a pedir algo de comer, pero no quiero incomodarla. O sea, si me gusta igual, yo me siento allá, me lo como, no hay problema. No, ¿cómo crees? También eres un ser humano. Siéntate y ahorita comemos a gusto y sirve que me acompañas a comer. Muchas gracias, señorita. En serio, no quiero incomodarla. Créame que lo menos que quiero es incomodarla. ¿Me puedes dar tres tacos para comer? De maciza. De maciza, con todo y un jugo de nariz, por favor. Gracias. Muchas gracias, en serio. Créame que quedan pocas personas como usted. No, yo entiendo que estamos trabajando, ganando tu vida y pues alguien aprovechó y te quitó tu dinero. Yo no pensé que me iba a pasar eso, señorita. Yo vengo y es la primera vez que me pasa que me quitan, no sé. ¿Qué le van a poder quitar a un joven indígena como yo? O sea, ¿qué le van a quitar? Si lo que gano lo uso para comer y para sobrevivir a pena. Créame que lo salió a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele y también no se les olvide seguirnos en Somos CDC. ¡Córrele! ¡Jalaos, pues!